Con una mayor afluencia de visitantes avanza el segundo día de la Cuarta Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta y la Segunda Feria Artesanal y Cultural del Caribe Colombiano. Durante la jornada se llevó a cabo el Taller con Bibliotecarios del Magdalena con el fin de conocer el Plan Leo, sus componentes y la ruta para su formulación. Significa tener una ruta clara de accionar, qué debemos direccionar para que las personas accedan cada día más a eso de leer. No debemos dejar a un lado ese bagaje de conocimientos que tienen los municipios, sino que se deben plasmar. Por su parte, en el marco de la Feria Artesanal y Cultural del Caribe Colombiano, tributo a la herencia ancestral, se realizó la conferencia Industrias Creativas y Culturales. Uno de esos desde allá tiene como unas ideas, pero traerlo a los actores directamente, ver su emoción ante una idea, es emocionante. Prácticamente estoy aprendiendo todo, porque están hablando sobre el conocimiento del tejido, cada mochila, qué significa y qué valor tiene. He conocido muchos pensamientos, he conocido los tejidos de cada etnia, los guayú, los alzarios, los uigua. En esta jornada se realizó el primer concurso de tecnología educativa, innovación y robótica, en la que participaron ocho instituciones educativas de la ciudad de Santa Marta y dos programas de pregrado de la alma mater. Tanto los docentes que hacemos cosas innovadoras en las escuelas, como las estudiantes tengan oportunidades para tener todas esas cosas que de pronto uno en su momento de escuela careció. Qué bueno que se esté incursionando en este mundo de la robótica, haciendo que los niños aumenten su creatividad. Durante el desarrollo de este evento, la docente catedrática de la Facultad de Ciencias de la Educación, Matilde Bolaños García, presentó el libro Tecnologías Educativas para la Inclusión. Hay que generar acciones, una cultura inclusiva, una cultura digital, donde no es solamente para el docente de tecnología e informática, es para todos. La lectura es la que nos lleva a nosotros a que tengamos una autonomía frente al aprendizaje. Un especial agradecimiento a la Universidad del Magdalena, que a través de su planta física ha permitido esta feria que genera mucho impacto. Aún más incluyente e innovadora.